Muy bien, nos encontramos en la cuarta temporada de los podcast Ascender al Aire. Mucho gusto, Pierina, tenerla en esta mañana para compartir una pequeña entrevista con usted acerca de su proyecto de innovación que se está llevando a cabo aquí en la institución. Como sabemos, la UTPL es generadora de este tipo de proyectos de innovación que ciclo tras ciclo estamos dando visibilización. Bueno, el tema de su proyecto, ¿cómo se denomina? El proyecto se refiere a la cultura de paz, específicamente estrategia didáctica para desarrollar una cultura de paz en los estudiantes de educación a nivel superior. Muy bien, Pierina. ¿De dónde nace la idea de generar este proyecto? Bueno, inevitablemente se piensa hoy en día la paz. Debido a los acontecimientos que pasan a nivel mundial, internacional y también a nivel local, ¿no? Y podemos decir también a nivel espiritual. Muchas veces buscamos esa paz interior porque es difícil detenerla. Y esa búsqueda de esa felicidad que solamente podemos alcanzar a través de una paz interior. ¿Bajo qué línea estratégica está trabajando y con qué objetivo se crea este proyecto? Bueno, la metodología de la investigación de este proyecto es cuantitativa. Trabajamos, ya aplicamos la encuesta, hacemos entrevista, cuestionario y está enfocada en estrategia metodológica de innovación y tecnología. Muy bien, Pierina. ¿Cuál es la metodología o el proceso que se está llevando a cabo en este proyecto? Ok. Iniciamos con una reunión entre, somos diferentes docentes, ¿no? Siempre de antropología básica, modalidad presencial y de modalidad distancia. Tenemos, estamos profesores de psicología. Entonces, es un trabajo conjunto y prácticamente también una evidencia, ¿no? Que pueden trabajar conjuntamente la metodología presencial y metodología a distancia. Aproximadamente podemos hablar del porcentaje de estudiantes que ustedes cuentan o cuántos estudiantes cuentan. Sí, como 150 en modalidad distancia e igualmente como 200 en modalidad presencial. Pero tenemos una población que no podemos trabajar con tantos estudiantes. Una población que prácticamente representa nuestra fuente de observación, nuestra fuente de diagnóstico y prácticamente la aplicación de este proyecto, ¿no? Que no es como aplicación, sino como convivir conjuntamente con estos estudiantes, con los estudiantes, esta experiencia. La llamamos proyecto, pero es una experiencia de vida, sobre todo por el tema que trata. Una temática muy importante, la cultura de paz. Ahora, ¿cómo ustedes están generando algún tipo de recurso ante este proyecto? Sí, los estudiantes están muy motivados con este proyecto, ¿no? Y siempre nos reunimos, hicimos talleres, talleres que facilitó un representante de la UNESCO, que está aquí en la UTPL, por cierto. Y también un taller que finalizamos justamente esta semana sobre la vida de Gandhi. Gandhi, un ejemplo a seguir, ¿no? Cómo Gandhi logró la independencia de India sin derramar una gota de sangre, solamente a través del ejemplo de su vida y de la palabra. Entonces, es muy importante esto porque a veces el concepto, ¿no?, de paz o de cualquier tema, ¿no? En este sentido, si se lleva la vida real, como en este caso, ¿no?, que ellos ven y escuchan cómo vivió esta persona, este personaje. Hay otros personajes, ¿no? No enfocamos en Gandhi, un ejemplo. Después seguiremos con otros personajes de la historia que dejaron huella, ¿no? Es decir, ustedes hacen referencia a personajes, a íconos, personajes que… Sí, y entonces también en la actualidad estamos a través de un proceso, ¿no? Iniciamos con personajes, por ejemplo, de los siglos pasados, hasta llegar a personas de la actualidad que hacen pensar a eso, a esa necesidad de paz. O sea, el ser humano nació para la paz. Es decir, para que quede un poco más claro, Virina, ¿ustedes estudian al personaje y quieren que ellos reflejen lo mismo? Sí, estudiamos el personaje, analizamos a través de videos, después hacemos trabajos grupales y entonces con pregunta, una pregunta generadora y luego otras preguntas que derivan de esta pregunta, sobre la cual ellos reflexionan, trabajan y dan su respuesta, hasta llegar al final con un toque carismático, ¿no? El toque carismático es qué ha suscitado todo el aprendizaje de ese taller en cada uno de ellos y lo manifiestan. Es un proceso de reflexión y vamos justamente hacia la cultura de paz. O sea, cuando hablamos de cultura de paz, es como vivir la paz sin darnos cuenta. Y será un hábito, ¿no? Pero al inicio un poco no es fácil, pero después va a ser parte de nuestra vida, si lo tomamos con compromiso que con visión. Y entonces los docentes que estamos, somos cuatro docentes, estamos trabajando en esto, creemos firmemente en este proyecto y en los resultados. Y hasta el momento vemos a través de la manifestación de los estudiantes, ahorita están preparando, por ejemplo, un video, ellos mismos van a entrevistar personas de aquí, de la comunidad de la UTPL, sobre este tema. Inicialmente hicimos también un diagnóstico con estos estudiantes que están en el proyecto, a través de una encuesta y los resultados, después creamos un cuestionario, la pregunta, para poder planificar y entonces iniciar el recorrido, las fases de este trabajo. Hasta el momento, vemos que los estudiantes están motivados, preguntan mucho, solicitan directrices, indicaciones y buscan ellos mismos información. Esto ya es un índice de interés, ¿no? Y es sumamente importante, porque cuando se ve, se escuchan cosas que a lo mejor provocan violencia, se busca la paz, porque estamos hechos y nacimos para la paz. Muy bien, Pierina. El acompañamiento docente también es parte fundamental en este tipo de proyectos. Y también este tipo de proyectos se genera en base a los grupos que ellos forman. Van formando, van desarrollando ideas, van compartiendo ideas y todo eso, ¿no? Ahora, vamos a otra parte. ¿Cree usted que este tipo de proyectos se lo puede llevar a cabo en otro nivel de educación? Sí, sin duda. Estos proyectos son importantes porque son parte de la vida del ser humano. Y desde muy pequeño pueden empezar a vivir este camino, a protagonizar este camino. Es como las maticas pequeñas, que se les va dando agua, cariño, y van creciendo fuerte, ¿no? En este sentido, empezar a través de estrategia lúdica, ¿no? Con los niños de escuela preescolar, niños pequeños de escuela de educación infantil. Ellos van a iniciar, repito, a través de los juegos, a conocer, ¿no? Acercarse a este tema tan importante. Luego, en primaria y sucesivamente en secundaria, no será fácil porque sabemos que los medios de comunicación muchas veces no hablan de la paz, ¿no? Entonces, por eso este proyecto. Vamos a ver qué estrategias didácticas pueden lograr esto. Por lo menos, concienciar. Concienciar es como darme cuenta y llevar a la práctica. Es así, tiene que ser. Yo creo, en lo personal, ¿no? A veces este tipo de proyectos se generan para robustecer en una institución educativa, pero en sí tiene que venirse formando desde la familia mismo, con quien se convive. Pienso eso, ¿no? Pierina, ya vamos terminando esta entrevista que tenemos en la Guardia Deporada de los Podcasts a Cendral Aire. Que agradezco sinceramente su participación. ¿Cree usted que la UTPL debería seguir motivando a los docentes y también a los estudiantes a ir generando este tipo de proyectos? Sí, en verdad, la UTPL es una universidad que representa qué es la educación hoy en día. Ustedes mismos, de élite, son una demostración. O sea, cómo comulgar, cómo complementar la ciencia, la tecnología, con la formación del ser humano. Entonces, es la universidad pionera que podría dictar pautas sobre este tema muy importante. Y además, porque aquí mismo en la sede de la UTPL están representantes de la UNESCO. Entonces, existe mucha fortaleza y muchas oportunidades para poder realizar más proyectos sobre este tema que es tan importante para todos nosotros. Es un tema que se lo debería tratar a nivel mundial, creo que debería ser parte ya del proceso de educación en las diferentes instituciones educativas. Ahora, Pierina, por favor, así como somos pioneros en innovación también en el sur del país, podríamos decir también en Latinoamérica, porque es así. Pero hay docentes todavía que no se arriesgan a generar ese tipo de proyectos. ¿Usted qué les diría a ellos para que comiencen a dar esos pequeños pasos y generar proyectos de innovación? Lo más importante es creer. Si yo creo en algo y quiero hacer algo, todo es más fácil. Entonces, es importante justamente eso, ese querer hacer y luego también la parte de la práctica, de la tecnología y sobre todo reflexionar sobre el entorno. Es muy sencillo. O sea, nuestro entorno vemos qué pasa, escuchamos. En nuestro pequeño espacio podemos aportar, podemos apoyar, podemos conocer a las personas que nos necesitan, sobre todo en este tema de la paz. Y retos, retos que tenemos que superar con mucha voluntad, raciocinio y sobre todo con el amor de Dios. Muy bien, Perina. Felicitaciones a usted por generar ese tipo de proyectos. Esas palabras magníficas que les ha brindado a los compañeros docentes también de la institución educativa, no solo internas, sino también de otras instituciones que aún no se arriesgan a generar ese tipo de proyectos, que son bastante interesantes. Es por eso que como laboratorio de investigación e innovación docente estamos generando ese tipo de recursos para que ellos conozcan y se motiven a generar. Sí, porque de una u otra manera nosotros queremos llegar no simplemente a ellos, sino llegar a otros lados con estos proyectos que ustedes están formando parte. Pregunta de rigor, mi estimada Perina, ¿cómo se sintió en este espacio? Excelente. Es un espacio, una palabra clave, humano. Y quisiera felicitarlo a ustedes por el trabajo que realizan con tanto, pero tanto amor. Y donde hay amor hay todo y se logra todo. Mucho éxito, el LID es una fortaleza de la UTPL y veo que hay mucho movimiento, tendrán muchos proyectos ustedes también. Y de verdad que Dios los cuide y ustedes van a tener un gran protagonismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y mundial. Muy bien, Perina. Muchísimas gracias. Como ya les mencioné, ustedes como docentes están al lado de los estudiantes, brindándoles el acompañamiento. Y nosotros como parte del vice-rectorado académico también estamos formando parte de ustedes, haciéndoles el acompañamiento a cada uno de esos proyectos para darles visibilización. Muchas gracias, Perina. Muy gentil de su parte. A ustedes. Gracias. Gracias.